Quiero cantar para ustedes clausura, por favor, acompáñenme Vamos No, no me pidas perdón Y es muy tarde para que vuelvas Ustedes Quiero olvidarme de promesas Promesas vanas Que nunca cumplirás Porque no puedes ver Que no estoy como ayer Llorando tu condena Tomando hasta que amanezca Porque no puedes ver Que esto se terminó Ustedes ¿Cuántas veces Me has dejado ¿Cuántas veces Me he quedado Solón Solón No, 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 no No, no, no No, no